Como era de esperarse, Whitney Houston, su música, regresó hoy a las listas de popularidad. La revista Billboard acaba de publicar sus resultados de ventas semanales y Whitney, en tan solo cuatro días luego de su muerte, ocupa la sexta posición con su álbum de grandes éxitos. Otros discos como el primero de su carrera, titulado Whitney Houston, y la banda sonora de la cinta del guardaespaldas, también están entre los más vendidos de la semana. Esto pese a que luego de su muerte, la discográfica de Houston aumentó el precio de algunos de estos álbumes en la tienda virtual iTunes. Luego Sony pidió disculpas, dijo que se trataba de un error y las canciones volvieron a su precio original. Mientras su música ha regresado a la lista de popularidad, se sabe que el cuerpo de la famosa celebridad ya llegó a la funeraria Wynham de New Jersey en un avión privado el pasado lunes. Y que el líder de la iglesia donde se llevará a cabo el funeral confirmó que el cantante, Marvin Wynham, pues ha sido el elegido para C.C. Houston, la madre de Whitney, para ofrecer el discurso que se le va a ofrecer a la famosa cantante este próximo sábado. René Solorio está con nosotros en vivo desde Atlanta. Bienvenido, René. Gracias por acompañarnos. Y hablemos, René, entonces, de cómo la familia de Whitney se repone de esta terrible pérdida. Ayer leíamos en el aire el comunicado que envió Bobby Brown acerca del estado de Bobby Christina Brown, la hija que tuvo con Whitney Houston. Así que hablemos ahora de C.C., que ya la mencionábamos, la madre de Whitney, pues se está encargando casi de todo lo que es el servicio fúnebre. Así es. Es muy difícil que se reponga la familia de una pérdida a cualquier ser querido que se va de este mundo. Por supuesto que es una pena y es muy difícil. Y nunca se termina uno de recuperar de esa pérdida. Sin embargo, sí puede haber resignación y es precisamente lo que la madre de Whitney Houston está tratando de hacer, aunque son momentos muy complicados, son momentos muy difíciles. Y ella está a cargo del servicio fúnebre y para darle la despedida a su hija. Pero también hay otra gente que le está apoyando. Hay amigos cercanos que también en este momento están tratando de dar el apoyo a toda la familia y sobre todo a la madre de Whitney Houston, a C.C. Houston, Mariela Juan Carlos. René, ¿qué se sabe de la investigación que llevan a cabo las autoridades sobre su muerte? Sabemos que el informe de toxicología tomará varias semanas, ¿no? Pero en este momento, ¿en qué parte están las autoridades de esta investigación? Sí, por supuesto. Ellos han dado lo que llaman un reporte preliminar que se dio a conocer desde el lunes pasado. Y por supuesto que las demás pruebas que tienen que ver para dar un reporte definitivo sobre las verdaderas causas de la muerte de Whitney Houston tardarán alrededor de ocho semanas. Es lo que ayer incluso también ya comentábamos por acá. En estos días han insistido las autoridades y también el área que compete a dar el reporte final sobre las verdaderas causas, que es el servicio médico forense. Eso no va a estar listo sino dentro de dos meses aproximadamente, que es lo que tardan. Porque son numerosas las pruebas de toxicología que se realizan. Y para saber definitivamente de qué murió Whitney Houston. Si fue por lo que llaman ahora una combinación de fármacos y alcohol o fue solamente por la asfixia o por ahogamiento. Cosas que todavía no son definitivas y que son parte de las especulaciones que han hecho no solamente algunos medios, sino también la gente más cercana a Whitney y al dar a conocer la forma en que ella había sido encontrada en una bañera y sumergida. René, hoy ya se confirmó que a la madrina de Whitney Houston, Aretha Franklin, ya se solicitó que cantara en el funeral de este próximo sábado. ¿Está confirmada su asistencia o solamente se conoce esta petición? Tengo entendido que hasta el momento la única persona que está confirmada para dar el discurso, lo que le llaman ellos, el momento más importante para honrar la memoria de la cantante es quien tú ya mencionabas, que es Marvin Winans. Y hasta el momento no se sabe si alguien más va a estar contemplado para rendir cualquier tributo dentro del servicio fúnebre, pero posiblemente yo creo que la familia tendrá que escoger entre la gente más cercana a Whitney. Y sabemos que hay varios, no solamente Aretha Franklin, sino también hay que mencionar a... Ayer hablábamos de otra de sus grandes amigas y cantantes también, como Mariah Carey, también es otra de las que se ha mencionado, pero ninguna de ellas está confirmado todavía. Y bueno, hablábamos de que las ventas obviamente se dispararon de los álbumes de Whitney Houston. Quería hacer dos preguntas. ¿Cómo te parece entonces que Sony, ya dice que fue un error, una equivocación, ha aumentado el precio de algunas de las canciones de la discografía de Whitney Houston? ¿Y qué se sabe de lo que eran las finanzas de Houston antes de su muerte? Muy importante este último punto que mencionas, Juan Carlos. Pero retomando la primera pregunta con relación a sus éxitos discográficos y a que subieron inmediatamente en la lista de, no solamente nuevamente de popularidad, sino también como los más vendidos. Y desde el lunes ya se colocaban algunos de sus más grandes éxitos, como el número uno en ventas y iTunes reportaba que tres de los temas más importantes eran el número uno de ventas hasta el momento. Ahora, bueno, Sony también ya se disculpa con este aumento súbito de los precios y dice que las canciones están al precio original. Y retomando el punto que me parece también muy importante, Juan Carlos, con relación a la fortuna de Whitney Houston, hay que... Todavía, fíjate que yo me he dedicado a buscar exactamente cuál era el monto estimado de la fortuna de Whitney Houston, pero ha sido muy difícil. Lo que sí sabemos es que, imagínate, si tomamos en cuenta que tan solo por un contrato de los últimos que tuvo en el 2006, ella habría recibido alrededor de 100 millones de dólares por seis discos, por seis proyectos concretamente, y todo el dinero que ella ganó, no solamente con la película que fue taquillera, como la de El Guardaespalda, sino por todos los demás éxitos discográficos, las giras mundiales que realizó durante años, los últimos programas de televisión, estaríamos hablando de varios cientos de millones de dólares que posiblemente ahora, en este momento, y lo ha dicho su madre en repetidas ocasiones, no tenía absolutamente nada de ese dinero. Bueno, solo tiene una heredera, que es su hija Bobbi, Cristina. Gracias, era René Solorio, desde nuestros estudios principales en la ciudad de Atlanta. Mariela.